Ya Jorge Ramos está pasando a la historia y efectivamente está pasando a la historia porque ya quién le cree. Pero ellos le van a hacer la lucha, amigos. Ellos van a insistir en seguir aventando veneno porque ese es su jale. El jale de Jorge Ramos es desinformar y aventar veneno y hacer de una noticia un boom para desprestigiar al gobierno que les incomoda. Dice Jorge Ramos que él criticaba a Peña, que él criticó a Calderón, a Fox. Sí, en parte. Pero cuando fue a Los Pinos a confrontarlos en persona y a decirle a Calderón, ¿sabe qué, señor Calderón? Usted ha mandado a asesinar a 200 mil, 300 mil. ¿Dónde los tienen escondidos? ¡Jamás! Pero el señor se ha ido, creo, tres o cuatro veces a la mañanera a confrontar a nuestro presidente y hoy anda diciendo que los mexicanos no van a permitir que desaparezca la democracia. Bueno, vamos a compartirles lo que dijo a un medio llamado F de esos mismos, ¿no? De ellos, ¿no? Así como Notimex, ¿no? Algo así es el F. Lo que dijo de Chambam, porque hasta dijo que AMLO fue un arrastrado. Así, amigos. Ay, nomás para que se den cuenta quién es Jorgito Ramos. El periodista Jorge Ramos, uno de los líderes de opinión hispanos en Estados Unidos, pronosticó este domingo que México seguirá en democracia pese a la abrumadora victoria del oficialismo en las recientes elecciones del 2 de junio, porque su gente y los periodistas no permitirán lo contrario. Y yo, ándese cuenta el güey, que el pueblo y ellos, los periodistas, no van a permitir que se acabe con la democracia. No, pues es que gracias a nosotros hay democracia desde hace seis años. Vean cómo está cerrado Jorge Ramos. Ahora dice Jorge Ramos que ellos, los periodistas, no van a permitir que se acabe con la democracia. ¿Y por qué no dijo eso cuando Salinas, cuando le regaló todos nuestros bienes a sus allegados, a sus patrocinadores? Híjole de su madre. Fíjense lo que dijo. Los mexicanos no van a permitir que desaparezca la democracia que nos costó 71 años en establecer. Aseguró Ramos este domingo en entrevista a EFE sobre su libro, Así veo las cosas. Es que trae un libro. Ya también sacó un libro el güey. Así como los de Anabel Hernández, a ver cuánto se le venden. Así veo las cosas, se llama el libro. Y de seguro, yo no lo voy a comprar porque, pues yo compro cosas que me ilustren, ¿no? Pura cultura, o de ciencia, de religión. Pero un librillo de Jorge Ramos, ¿pa' qué voy a gastar? No sé, 300 varos, 500 varos. ¿Pa' qué güeyes? Si ya sé lo que va a decir ahí Jorge Ramos en Así veo las cosas, pues de AMLO. De eso va a hablar. Fíjense lo que dijo. Soy optimista por el futuro de México. Aunque me preocupa la acumulación de poder por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la reforma al Poder Judicial que quiere hacer. Y una oposición tan debilitada. Ahora, nos toca a los periodistas estar contra poder. Ser la vigilancia ante un partido, Morena, que se quiere convertir en hegemónico. ¡Ande pues a Jorge Ramos! Va a estar él ahí para defendernos de lo que haga Morena en contra del pueblo. Que durante 95 años fue saqueado por el PRI y por el PAN. Ahora sí, nuestro superhéroe, Jorge Ramos. Hay que decirle a Norberto Rivera que también lo haga santo. El santo Jorge Ramos. No va a faltar el borrego que le prenda veladoras. Jorge Ramos consideró que hay expectativas por ver si la próxima presidenta romperá con su antecesor. O sea, con López Obrador. Y dará un golpe de timón a un país sumido en la violencia. Ah, cómo chinga Jorge Ramos, ¿eh? Cómo chinga con esto de la violencia. Es que para Jorge Ramos se le acabó la historia hace seis años. Creo que Jorge Ramos es como un sistema de cómputo. ¿Verdad? Lo puedes borrar, lo puedes limpiar y de aquí para adelante, mijo, empiésale. Ya te borré lo de antes para que no tengas tanto acumulado. Porque para Jorge Ramos hoy sí hay violencia. Pero en el tiempo de Salinas no, ¿verdad? Ni en el tiempo de Calderón. No, ni en el tiempo de Peña. ¿Cómo ven? Siempre. Fíjense lo que dijo. Yo sé que muchos en Morena están en un momento de celebración por ganar las elecciones. Pero no hay nada que celebrar cuando al mes o cuando el mes pasado mataron a 2,357 mexicanos y cuando diariamente en promedio están matando a 88 personas. La principal obligación de la nueva presidenta será asegurarse que dejen de asesinar a tantas mujeres. El güey sigue ladrando pues desde Miami. Desde allá él dice que el mes pasado, me imagino que en mayo, ¿no? Mataron a 2,357 mexicanos, pero los llevan contando así, miren. Como cuando se compra usted la quiniela y ve como 20 veces el número o la serie, ¿no? Híjole su madre. ¿Cómo ven? Y que diariamente matan a 88 personas. Además, ¿saben ustedes que el 90% de estos muertitos son basura, son cucarachas, son ratillas? Porque estos son puro narquillo al que le cobran cuentas. No cumplió el narquillo y se lo ejecutan. Porque los narcos no andan con que, a ver, mijo, no me trajiste la feria de aquel fulano, te clavaste la feria, o te voy a castigarle, te vente Rosarios. No, así no son los narcos, no castigan con Rosarios, ¿verdad? Estos te ejecutan. Pues son esos, amigos, los que anda contando Dóriga, los que hoy está contando Jorge Ramos. Fíjense, Jorge Ramos también señaló que AMLO fue un títere de Trump y de Biden. ¿Cómo ven a Jorge Ramos? No, si es bueno, abrí el hocico, ¿verdad? López Obrador, fíjense lo que dijo. López Obrador hizo lo que quería Donald Trump y lo que quería Joe Biden. Pero ha entendido que tiene un mecanismo de negociación que antes no existía. Que es la válvula de entrada y salida de los inmigrantes. Porque dice Jorge Ramos que AMLO hizo lo que dijo Trump, ajá. Y que AMLO ha hecho lo que dice Joe Biden, ajá. Pero que AMLO los utiliza también y les pone un alto con dejarles pasar más migrantes. O sea, dice Jorge Ramos que AMLO utiliza a los migrantes para asustar a Trump o a Biden. ¿Cómo ven a este mentiroso? Cuarenta años tiene allá en Estados Unidos. Hoy tiene seis años tirándole a nuestro gobierno. Pero aunque diga el miserable chayotero de Univisión que él criticó a los anteriores gobiernos, jamás, amigos, jamás lo vimos en los pinos reclamándole a los genocidas de antes. Hoy sí va a Palacio, va pero con todo, ¿no? Pues ahí tienen a Jorge Ramos, amigos, diciendo que él está preocupado por el gobierno de Chembaum y preguntándose si Chembaum se va a quitar el obradorismo y ella va a llevar las riendas del país independiente de AMLO. Eso dice el miserable chayotero. Que él espera que Chembaum acabe con esas matanzas, con esa violencia que, por cierto, hay que aclararle a Ramos. Es la herencia del genocida Calderón, el que hizo pacto con ellos, con Televisa que a la vez es socia de Univisión. Hicieron pacto, amigos, cuando Calderón, para que no hablaran de los muertitos, ¿correcto? Y si Emilio Azcárraga estuvo en esa reunión, significa que también estaba Univisión, porque son socios. Ahí está Jorge Ramos, amigos. No sé si Jorge Ramos haya venido a esa reunión o no. A lo mejor no se quiso quemar. Pero de que trabaja para Univisión y de que Univisión es socia de Televisa, pues eso lo sabemos de sobra. Así que, amigos, ahí tienen al canallín del periodismo, Jorge Ramos. Pero les voy a presumir algo. Hace un mes ya casi, hace un mes, falta, no, falta un poquito más, ¿no? Fue, esto fue el 2 de junio, lo que les quiero mostrar. Los apapachos de mi gente de San Bernardino. Vamos a ver qué padre me la pasé yo allá, ¿eh? Ahora sí que me la pasé bien padre. Con todos mis amigos y aquellos terruños, gente chambeadora. Pero vamos a escuchar a una persona que habló de Jorge Ramos. En eso de las elecciones de aquel 2 de junio, la gente ahí estaba haciendo filas para los que no se han dado cuenta. Y yo me puse a saludar casi a todos. Entonces, escuchemos lo que una persona de ahí dijo de Jorge Ramos. ¿Usted es de Nueva Italia? Allá por Lombardía, en donde se da la birria sabrosa, en consomecito. Señor Lápiz. ¿Mande? ¿En dónde lo veo? ¿En qué? Ahí póngale José Lápiz. José Lápiz. En su YouTube. Ok. Y ahí se va a ver ahorita. Estamos en vivo. No, 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 no. No, no, no. Venga pa' acá. Venga, venga. No, 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 no. Ahora viene pa' acá. ¿Y qué voy a hacer? A ver, platíqueme. Este señor me está diciendo que no le vaya a mandar un sotanudo. No, es que acaba de... Usted lo está descubriendo, pero... Es que mire, los amigos católicos no son los culpables. Los sotanudos son los culpables. Todos son católicos, y a su mayoría. Ya mejor párele, porque si no... Ah, no, me dio cuenta ahora. Ahora que aguanta. Gusto. ¿Cómo se llama usted? Jesús Lomalí. Acá está don Jesús. Antes que nada, quiero darte las gracias en nombre de todos los que estamos aquí por tu labor social, y decirles a todos que la creencia espiritual que tenemos es una, pero realmente nosotros hemos sido muy, ¿cómo se dice? Como por la iglesia, hemos sido... Engañados. Engañados. ¿Verdad? Hasta ahorita hemos sido despertados por todo lo que se ha visto desde que... Desde que Obrador entró a la presidencia, yo no he visto la televisión. ¿Por qué? Porque muchos anteriormente, el concepto de Jorge Ramos era lo mejor que habían estado en Estados Unidos. Ahorita nos damos cuenta que era el que... El mentiroso. El mentiroso, el que nos ha llevado con los ojos cerrados. Y gracias a todos por estar aquí, y hay que esperar para hacer el cambio en nuestro país. Oiga, pues véngase conmigo para que me ayude. No es porque... Gracias. Es como la iglesia, como los sacerdotes. Sí. Todos ellos pensaban que los sacerdotes eran puros puritanos, santos y demás. Y ahora se han dado cuenta. Ahora se descubrieron y se desenmascararon. Y ya sabemos que piden votar por los corruptos de siempre. Pero póngale aquí, miren, donde da la vueltita para que salga usted y yo. No, no. Aquí no, no, no. Pues ahí está, amigos. Parte de aquel 2 de junio. ¿Escucharon a don Jesús, verdad? Que dijo que Jorge Ramos ya no los engaña.